Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos a la serie del Cruiser Kings 2, Monks and Mystics, con Chipre. En el capítulo anterior, os dije que íbamos a esperar a que subirá de edad, que creciera este hombre. Ya lo veis aquí, que es efectivamente mayor de edad, 16 años, que finalmente nos hemos casado con la Beléncia Saba del Sultan Otomameluco, porque la señora con la que estábamos comprometidos es la hija ahora de un básilo que está en revuelta y no podemos acceder a esa reclamación. Así que ahora mismo es lo que hay, así que vamos... Hemos encarcelado a nuestra regente porque nos ha intentado asesinar unas 4 veces, incluso grabé la partida porque, digo, es que me va a matar, me va a matar en cualquier momento. Somos intrincados tejedores de redes, lo cual está muy bien. Y seguramente pillemos el de tener un hijo, ya veremos. Vamos a casarnos, eso sí. Hombre, aunque igual podría esperar a que perdieran la guerra y casarnos con una de estas mejor. No sé, creo que sería lo más inteligente, aunque por el salseo podríamos casarnos con esta señora. Pero en verdad no nos aporta nada. Quiero decir, emigratos aquí que no vamos a conseguir nunca. Vamos a esperar a que acabe la guerra y no vamos a casarnos, ¿vale? Vamos a darle a tener un heredero y, yo qué sé, vamos a poner algún foco de intriga, por ejemplo. Diego nos ha intentado asesinar un montón de veces y, aunque esto nos vendría bien para nuestro prestigio, no lo niego. Ella es de otra religión. A ver, creo que lo inteligente es casarnos con una de aquí. Joder, qué pocas tropas tenemos, ¿eh? Tenemos una reclamación aquí, por cierto. Si no me equivoco. Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos casamos con esta o qué? Hombre, seríamos aliados del sultán, quizá. Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Venga. Aceptamos. Y pedimos oro o prestigio. Vamos a pedir oro. Y Shababint Yashid llega a nuestra corte. A ver si nuestros hijos son genios. Al menos eso sí que lo tenemos, que somos genios. Así que con un poco de suerte. Parece que hay otra rebelión. Ah, o sea, ha muerto él. Mira, podríamos casarnos con esta. Pero hay otra rebelión ahora. Uy. Con nuestro hermano, quizá. ¿Cómo me matrilineal? No, no te vamos a dar matrilineal, como comprenderás. Yo me pregunté, si ahora declaramos la guerra aquí, por fama gusa. Sultanato de Georgia. No son los Shababasit. Tienes que formar alguna especie de alianza o algo. Tenemos pacto de no agresión, ¿no? Al menos, entiendo. Quizá con este. No. A ver, mujercita. Ah, que se ha muerto el sultán, tío. Flipo con nuestra mala suerte, ¿no? Sultanato de Egipto. Era este hombre. Quizá ya no es mejor con ellos. Sí, claro, yo quiero declarar la guerra a esta gente, pero no podemos. A ver, ¿qué pasa? Que ahora nuestro basilio es otra vez iconoclasta. Pero nosotros somos... Ah, que ellos son los herejes. Ellos son ortodoxos, ¿vale? Pero pasamos de esta gente. Que el patriarcado iconoclasta. No, espérate. Regente designado. No hay que tener... Esto, ¿no? Teognosia. Vale. Y tú te has de educar en estas artes. A ver cómo lo hacemos, tío. Tenemos a nuestra madre en la cárcel. Aquí. Vamos a hacer varias cosas con ella. Ejecutarla, liberarla, convertirla, humillarla. Espiarla. No sé. Vamos a esperar de momento. Tenemos reclamación, pero es que... Si estos estuvieran en guerra o algo... Es que además el sultato de este, Georgia, les apoya. A ver, que es que el problema es que nos desembarquen, ¿sabéis? Me gustaría conseguir alguna serie de alianzas. Esta es del... Al-Zaliz. Ibrea, Lombardía... No sé. ¿Qué me dices? Nos invitan a una conspiración... En el condado de Éfeso. Bueno, vale. Es que tenemos que ser importantes para hacer cosas de estas. Pero aquí, por ejemplo... Esta está casada. No tiene reclamación siquiera. Nosotros estamos en la... Rebelión. No, no. Entonces podríamos invadir a alguno de estos. No. No, porque estamos en carralla. Es que es jugársela mucho a atacar aquí. Si tuviéramos más reclamaciones por ahí, nos daría más... Tener más posibilidades. Pero de momento hay que tener paciencia. Tampoco hay guerras internas, creo. Cristóforos. Un erudito. Ya no me fío de nadie, tío. Veamos si intentará acercarnos a la comunidad de San Basilio, ¿o qué? Aquí hay que ayudar a la gente. Los herméticos. No sé, es que me va a dar más el de Lucifer con estos, ¿eh? Sinceramente. Aquí estábamos con intriga. Ah, con estos podemos liberar de prisión. Qué curioso. No tiene ni idea. A ver. Estoy buscando alguna que sea así... Accesible. ¿Qué pasa? ¿Van a perder la rebelión? Mira, estos, por ejemplo... No, estos no me dejan. Para alguien que estuviera en prisión deberíamos poder liberarlo. Eh, vale. Tiene deudas. El Basilio está bastante mal. Vamos a espiarla. No, vamos a espiar al Basilio. ¿Por qué no? Venga, vamos a ver qué pasa. Vamos para allá. Vale, nos han hablado de un buen herrero en una corte. Vamos a invitarlo a la corte. Vamos a acercarnos al demonio traeza, ahora que somos jóvenes. A ver si no está para llegar más lejos. Tú, 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 tú. Ah, mira. Podemos elegir un hacha, una maza. Esto más para prestigio. O una espada, para tener el arte marcial. Vamos a intentar coger algo de prestigio, ¿no? Vamos a buscar una maza. Vale, aquí ya es lo que nos queramos gastar, ¿no? Ostras, tenemos bastante dinero. Me gustaría mejor el castillo. Como mola, ¿no? Vamos a gastarnos dinero hoy, ya que estamos. Oh, hemos revelado a esto. Joder, molesto de espiar. Pero tampoco es muy diver, ¿no? Eh, mira, batalla épica aquí. Parece que van a ganar el imperio legítimo. Y aquí esta gente está en guerra. Uy, todos estos están en guerra. Espérate. Defendiendo y defendiendo. Venga, vamos a atacar, tío. Si no... Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Venga. Vamos a guardar primero, por si acaso. Que nunca se sabe cómo estamos de tropas, por cierto. Hombre, casi mil. No está mal. Y este tiene mil y pico. Pero podemos mandar quizá algunos... Eh, 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 eh. Algunos mercenarios. Que sean baratos. Hombre, esto es de 125, por ejemplo, ¿no? Bueno, son 175, espérate. Venga, pues vamos a darle. Y pediremos un préstamo a los judíos, si hace falta. Vamos allá. Y a ver si podemos prescindir de utilizar nuestras tropas. Ya ser increíble, eso sí. Y cómo vamos perdiendo. 13 al mes. A ver si es suficiente. Vamos a tener que pedir el préstamo a los judíos, seguramente. Uf, y justo nos viene la otra reclamación. Ya es mala suerte. ¿Por qué no puedo hacer esto, tío? Ah, que es que nuestro señor ha expulsado a los judíos porque es retarde. ¿En serio? No, esto no lo vamos a perder. No, pues obviamente no vamos a utilizar la reclamación. Ah, maldita sea. Ojalá, ¿dónde consigo yo dinero, tío? Tenía que haberme hecho el foco de mercader. Bueno, no cambiaremos. Si no hubiera construido el hacha, tío. Ah, si no hubiera construido el hacha, hubiéramos sido sobrados. En la maza que diga, perdonad. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Augusta Corvina ha muerto. Esta era mi madre. Sí, vamos a dejarnos de esto. Vamos a espiar al sultán, por ejemplo. No, a ver si nos van a capturar y morimos antes de tiempo. Vamos a dejar de liarla con esto, yo creo. ¿Y esta señora? Oh. Y a la señora del sultán. Venga, va. A ver qué oculta. Dios mío, tío. Es que no nos va a bastar. No, no, vamos a... Seguro que tiene algo esta señora ocultando. Oye, me voy a dar un poco de dinero. Ah, no me lo creo. El herro ha muerto antes de terminar nuestra orden. Dios. Antes abro la boca, pues menos mal que suerte hemos tenido. Igual no es suficiente, eh. Pero... Pero guau, nos salva ahora mismo el culo. A eso espero que no acabe la guerra y pase algo raro y se quede en nada nuestra reclamación. Está el 7%, que obviamente no va a bastar. Y barcos, barcos no tendremos, claro. Tres barcos. Correcto. Canciller... A tú mismo. A tú mismo. Oye, le hemos ayudado. No deberíamos llevarnos bien con él. Dice eso. Ey, nos han desembarcado. Hemos ganado. Ey. Puedo alzar mi ejército. Que tengan una gloriosa batalla. Yeah. Vale. Tiene un amigo imaginero llamado Vapo. Rumores viciosos, tío. ¿En serio? Le vamos a decir que tiene un amigo imaginero llamado Vapo. Me parece correcto. Y bajo su opinión general. Vale. Vamos a bajar el ejército. Vale, queda uno más todavía. Ay, Dios mío. Qué tensión. Mira, consigamos un territorio. Ya sea el mayor avance de la serie. Vale. Batimos ideológicamente. Oye, no nos habíamos acercado al demonio. No dicen nada. O es porque no tenemos ningún pecado. Es probable, ¿eh? Ah, no somos avariciosos. Vale. Voy a liberar el... Vale. Aquí me empiezan ya a hablar. Este hombre. El comandante de Provenza. Vale. Pues vamos a aceptar un poco los eventos. Vale. Pues ya empezamos a meternos dentro del salseo de Lucifer. Vale. Ah, mira. Nuestro heredero ya es mayor. Joder, parece un modernito de estos de hoy en día. Tiene una reclamación al condo de Limisol. Que obviamente lo vamos a presionar. A ver, ¿con quién lo podemos casar? Nos llevamos mal en general con la gente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna reclamación interesante? Ibrea, Lombardía, Etiopía... Jolín. Pues venga, con esta señora. Por ejemplo. Lo bueno es que como sufre desgasto este ejército... Ojo, vale. Etiopía. La voy a secuestrar. ¿Por qué la quiero secuestrar? Eh... Vale. Ahí he hecho algo que no quería, quizá. O no. Creo que me acabo de tatuar el símbolo. Vale, perfecto. Vale, estamos al 54%, pero no es suficiente. Y aquí no podemos desembarcar. Hombre, tenemos tres barcos. Podemos... Podemos intentarlo. Lo que pasa es que es una pérdida de tiempo terrible. Y si desbandamos el ejército... Es que es peligroso. Porque de tres, ahí caben 300, ¿no? Ah, no, tenemos cinco. Con cinco igual la cosa cambia. Por asidiarles algo aquí, ¿sabéis? Nada, aquí no nos caben. 520. Y no podemos reducirlo más. Pues nada, no podemos... No podemos desembarcar ahí. Con un barco más quizá hubiéramos podido. Pues nada, es cuestión de esperar ahí de que no nos desembarquen. Quizá cruzar un poco los dedos. Tienen 500 hombres. Deberíamos poder en general ya con ellos. Son estos los que tienen en realidad. Es que no tienen más tropas. Qué lástima no poder cruzar. Qué hacemos, aguantamos un poco con la pérdida mensual. Yo creo que vamos a guardar y no voy a jugar a quitarlos. Porque es que si no, esto es demasiado arriesgado. Perder tanto dinero. Entonces, en realidad hemos perdido dinero porque al final la moza ni siquiera nos la hemos quedado. Perdón. ¿Vale? Era un sacerdote, por cierto. Vamos a sacar el ajedrito nuestro, por cierto, eso sí. Por si nos intentan desembarcar. Mira, creo que de hecho vienen. Esta es la curadora. Mira, van a desembarcarnos. Vale. Pues vamos a pelear. Nosotros también. Ok. Ah, vale. Pues nos trincamos a esta señora. Por lo visto. Es de nubia. Y nos unimos. Perfecto. Ahora que nos desembarcan, estoy ya casi más tenso por esto. Ahí están. Perfecto. Deberíamos ganarles. Y con estos igual sí que podemos desembarcar. Venga. Dime que ganamos. Perfecto. Vale. Entramos en algo un poco estúpido. Nada. Pues seguimos. Vale. Ojo que me desembarcan más. Y esto sí que me preocupa. Espero que no sean suficientes. Vale 200 solo. Y hemos secuestrado a Calyderrosus en combate. En batalla eres nuestro prisionero. Muy bien. Se lo ofreceremos al demonio. Vamos allá. Ojo que vienen más. Y nuestra mujer. Saba está en cita. Perfecto. Comienza nuestro mandato. Vamos a intentar ser justos. 91, 94. Mira que lo conseguimos, chicos. No, vamos a seguir de aquí. 97. Ahí. Vamos a seguir. Qué absurda esta guerra ya. 100%. Vamos. Bien. Vamos. Vamos, chavales. Hemos aumentado nuestro territorio. No me lo creo. De una islita de nada. Pues ya tenemos todo el control de Chipre. Amazing. Yeah. 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 Tenemos aquí incluso varios terrenos. Vamos a crear aquí un vasallo, ¿no? Incluso podríamos hacer el ducado. Obviamente lo vamos a hacer, ¿no? Ya somos duque. Perfecto. Y ya podemos nominar a alguien al imperio de Antinoco. Ah, que es monarquía electiva. Vale. Pues yo que sé. Príncipe Gregorio. O esta señora. Vale. Pues yo que sé, tío. Vamos a buscar a alguien que pueda ganar, ¿no? Este hombre, ¿cómo se llama? Gregorius. Greg. Gregorius. Este es uno. Tenemos que darle un poquito mejor. Porque no nos llevamos tan mal con todo el mundo. Porque somos herejes. Esta es la... La región... Por excelencia, tío. Pero bueno. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Hemos tomado esto a los musulmanes. Y... Tenemos un hijo moreno. Ah, no, no, no. Este es el hijo de mi hermano. También es hereje, mi hermano. O, ¿por qué todo el mundo es psicólogos de repente? Espera. No, todo el mundo es ortodoxo de repente. Teodosio. Pues, Lola... Lo llamamos como el patre, ¿no? Perdón. Teocaristos, quizá. Como el abuelo. Asterios. Ancestros antiguos... Rándome solo es Asterios. Vamos a llamarlo Iónicos, por ejemplo. Espera que nos pedían algo. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ahí va, que está mirando esto. Vale, se ha vuelto a unificar el Imperio Izantino. Vamos a nombrar otro... Sucesor. El Dibus. Yo qué sé. Olvianos. Pues, venga, tú mismo. Cerramos las puertas. Vale. Comandante de Chipre. Vale. Confesar la fe falsamente. Hombre, pues estaría bien. En tanto, en cuanto la gente nos quisiera más, ¿no? Porque aquí, en general, nos odian todos, ¿no? Hereje. Sí, tío. Ah, no, esto es lo que opinan de su señor. Espérate. Bueno, en general, la gente aquí piensa como nosotros, ¿no? Salvo nuestro hermano. Pues nada, vamos a dejarlo estar. Ganamos uno al mes, que no es mucho. Participamos en el torneo. Esto es peligroso. Hombre, tenemos algo de fuerza. Vamos a intentarlo. Espero que no nos lesionemos. Que eso será un rollo, pero bueno. Ya se va progresando un poco esto, ¿no? Que no están saliendo ni eventos ni nada. Otra guerra civil, tío. Qué pesadilla, ¿no? Hombre. Contra toda esta gente, amigo, me temo que no, ¿eh? Tenemos bastante prestigio, por cierto. Oh, y esta gente... Están como en guerras. Vale, podríamos aprovechar para meternos aquí. O sea, ahora inmediatamente no, está claro. Pero ir haciendo reclamaciones, ¿sabéis? Que no pudimos hacerlas porque estábamos en... En una situación complicada. Yeah. Vale, pues nada. A ver, ahora es el momento de invadir Tarsos. Eso está claro. Pero no tenemos dinero. Fundar un nuevo reino. Podemos pedirle a los judíos. ¿Vamos allá o qué? Venga, lo veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.